¡Hola amigas! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comentarles y decirles que el día de hoy vamos a trabajarles una manualidad, mis amigas, ¿sí? Es una manualidad, miren, hemos realizado el día de hoy, ustedes están ahí observando, están viendo, una linda torta, ¿sí? Es una torta y lo hemos trabajado con tecnopor. Hemos comprado tecnopor grande y un tecnopor mediano y lo hemos forrado. Nos ha quedado precioso. Algo sencillo este video tutorial, algo práctico, que quise compartir con ustedes. Les comento que esta torta, si ven ustedes el nombre que tiene ahí, ¿cierto? Hilario. Bueno, lo realicé para mi padre, que cumplió años, ¿sí? Y quise compartir con ustedes esta dinámica de manualidad que hice, ¿sí? La mayoría de ustedes saben que él está ya gozando de la gloria de Dios, así que nosotros, los hijos, tampoco no dejamos pasar en alto fechas importantes. Siempre estamos presentes con él, ¿sí? Como si estuviera acá. Y hemos hecho esta torta y le hemos cantado un Happy Birthday, les comento, ¿sí? Está precioso estar con él, compartir su día especial, ¿sí? Y como les dije, como realicé esta pequeña torta, quise compartirlo con ustedes, esta pequeña dinámica, ¿sí? Esta manualidad. Así que les dejo, amigas, el paso a paso. Espero les guste. Espero sus comentarios. Espero apoyen, ¿sí? Espero compartir, ¿sí? Ya saben, suscríbanse a mi canal, Artes y Creaciones Chantal, si todavía no lo hacen, ¿sí? Te invito a suscríbete y también seguir las redes sociales, páginas de Facebook, grupos de Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, mis amigas. Y me despido. Les dejo a continuación el paso a paso de esta linda manualidad, una torta. Amigas, ¿cómo están? Su amiga de ustedes, hoy día vamos a presentarles un trabajo de manualidad. Vamos a salir de lo que siempre hacemos en el canal cotidianamente, lo que son tejidos a crochet. Bien, esta vez no voy a utilizar nada de tejido a crochet. Voy a trabajar un trabajo de manualidad. Y, amigas, si ustedes ya lo notan, está súper sencillo y fácil de realizar. Ahí lo pongo y ya ustedes lo están viendo. Miren, voy a realizar una torta, una pequeña torta de manualidad. Les comento que esta torta lo voy a realizar porque acá están los colores. Sí, lo voy a realizar porque les comento, bueno, la mayoría de ustedes saben que mi papito, mi papito ya está en el cielo, así que cumple un año más de vida en el cielo. Para mí siempre lo tengo presente en cada momento y, bueno, vamos a ir a verlo y he decidido llevarle su tortita. A él le encantaban los dulces, les comento. Y para esto, miren, estos son los materiales a utilizar. Papel corrospú, azul dorado, ¿sí? Estas maripositas que lo voy a poner. Sencillo, pero va a quedar lindo este detalle. Estas flores, estos lazos que ya vienen listos. He comprado dos lazitos para ponerlo. Y este globito que va a ir en el medio. Voy a utilizar para eso silicona. Silicona y también voy a utilizar una tijera. Para poder cortar, ¿cierto? Bien, entonces, empezamos nuestro trabajo. Y primeramente lo voy a hacer la parte de abajo azul y la parte de arriba dorado. La verdad que es la primera vez que hago este tipo de manualidades. Y no es nada difícil, ¿cierto? Vamos a cortar este papel toda la vuelta midiendo. Miren ustedes. ¿Sí? Voy a medir. Voy a cortar ahí. Y voy a forrarlo todo este lado. Les comento. ¿Ya? Entonces, igual voy a hacer con este otro. ¿Sí? Igual voy a hacer con este otro lado. Voy a darlo toda la vuelta y lo voy a forrar. Así como acá. Lo corto y lo forro. Entonces, forrando los dos, tanto el dorado como el azul, les voy a ir mostrando. ¿Ya? Entonces, regresamos. Miren, acá les muestro. Como les dije a ustedes que íbamos a forrar. El tecnopor se forró y se pegó. Ahí está. Arriba en el color dorado y en la parte de abajo en el color azul. Así queda. Forradito. ¿Ya? Toda la vuelta está forrado. Entonces, y aquí prácticamente ya está terminado. Vamos a pegarlo a nuestra base. Vamos a pegarlo ahí a la base. Ya, amigas. Pegadito a la base. Va a quedar ahí. Y, miren ustedes. Aquí les muestro este lindo detalle que he comprado. Lo voy a poner ahí. ¿Qué les parece? Se va a ver bien, ¿cierto? Tengo también este letrerito que dice Feliz Cumpleaños. Lo voy a colocar acá, arriba. Y he preparado también su nombre que lo voy a pegar ahí. Tengo también estas estrellitas que voy a poner a los costados. Y estas maripositas. Que le voy a colocar acá. ¿Sí? Ahí. O... O viendo. Si no, acá creo que para que resalte más. Arriba no... No está notorio dorado con dorado. Ya. También tengo este letrero. No sé. Voy a ver si se puede colocar todo. Si se ve bien todo. No se ve bien todo. Vamos viendo. Porque también hasta... Hasta un globo también, miren. Le he comprado. Pero no sé. Como les digo, voy a ver. Voy a ver cómo queda. También tengo este... Este otro letrerito. Para poner un barquito. Ya. Entonces, voy a... Ya de esta vez... A ver. A decorarlo. Todo lo que tengo acá. Los asesores que he comprado. Una vez ya decorado, ya les voy a ir mostrando ya... Como ha quedado esta linda manualidad de una torta. Con... Tecnoport. Y amigas, entonces... Ya volvemos. Bien, amigas, amigos... Ya tenemos así. Entonces, terminado... Nuestra maqueta de una torta. Sí, amigas, les comenté que esta maqueta de torta lo hice porque mi señor padre, que está en los cielos, está cumpliendo años. Entonces, vamos a ir a visitarlo. Y vamos a estar con él un momento. Y dije, bueno, me he ideado. Bueno, dije, le voy a hacer una torta para llevarle, para cantarle el Happy Verde. Y bueno, quise compartir con ustedes esta pequeña manualidad. Para que también así ustedes también puedan realizar cuando vayan a visitar a sus familiares. Estoy feliz y contenta de que me ha quedado muy lindo este trabajito. Le voy a acercar un poco para que lo vean. Miren. Ahí está. En un letrerito que dice, feliz cumpleaños. Y su nombre, Hilario. Le he colocado estrellas a los costados. Lazo ahí, como ustedes ven, dos lazos, uno chico y uno más grande. Le he puesto la cinta para resaltar. Está dentro de una base, como ustedes ven. ¿Sí? Y me ha quedado, para mí, amigas, me ha quedado muy lindo. Me quedo contenta y satisfecha con esta lindura de maqueta que he preparado. Espero también que a ustedes les guste y así también puedan ustedes hacer este tipo de trabajo de maquetas para los cumpleaños. Bien, amigas, me despido entonces. Hasta otro próximo videíto. Nos vemos, amigas, y gracias, gracias por estar presente en los videos. Muchas gracias, ya saben, compartir los videos, apoyar con ese me gusta y visitar mis redes sociales. Hasta el próximo videíto, tutorial, mis amigas. Nos vemos. ¡Suscríbete!